Este gastando todos mis gagopoints en que vamos a ganar Mola los gagopoints, eh Antes tenia mi cara, molaba mas Hostia, a ver, no se pueden poner todos de golpe, tengo que estarle de clicando Se pueden poner de golpe, no? No hay un S para escribir cifra, no? Si, porque la gente de repente pone 1800 Dudo mucho que este 1800 beche dándole Si, por favor, decime como se hace que te diga subterror, es el que más tiempo lleva por aquí creo he puesto no sé cuántas he puesto ya veamos, el bot es una red y una cira aún tiene gente para flex o algo, piénsalo volvamos a las mismas tío, que es el puto lol que me tiene quemadísimo y en cambio el canal secundario, a ver, sí que me tiene un poco, no he quemado, sino que estoy perezoso pero por el hecho de volver a abrir un canal, volver a subir de nuevo es otro tipo de canal totalmente diferente al que al principal, llevo nueve meses nueve meses que diga, llevo nueve años dándole a un canal de un mismo puto juego pero sí, lo bueno de esto es que en cualquier momento, además yo guías ya no haría sería solamente rankers, 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 subir todas las rankers y ya estáis, serían todas de support y hay que lo guste bien y que no, pues que me coma los huevos así que, sin más eso es no fuera de coña, yo ya si juega el lol 100% sería a ver, sí que es verdad que algunas partidas con subs caerían en plan de risa porque me he hecho una puta risa que flipas, pero serían todos rankers y tranquilo, ya no tiraría del clip aguanta, aguanta como si estuviéramos ayudando vale, se ha medido un poco si está en yerban, vale, no, no estaba en yerban, no lo han visto quiero mi bala has fallado un minion, ¿verdad? eh, no reporte, no, seguro segurísimo hostia, me ha doliado hasta a mí es que si mato al minion con la Q si, la bola sí, sí lo siento bro, pero llevo demasiado tiempo jugando al lol, tío aunque no lo creas ni conozco yo que me he puesto ahora a jugar carries, yo no sabía eso de mis fortunas yo todo, me sé absolutamente por de 13 años jugando al lol hijo puta claro, yo es que aquí agenó el canal aunque me suele ser se llega a mover hacia la izquierda, que creí que me iba a hacer el amago y se come la W doble estoy en directo, vale déjame yo en directo, ¿eh? ¿cuánto tiempo? sí, ¿verdad? hola mamá de gao jaja, too late no te ha escuchado y solo te he escuchado yo jajajaja perdido el gordel ¡oh! reportame cuando va, vale vale, vale yo te reporto, gané más o perdamos, da igual ya está bien, ya tienes el report baila conmigo 3 de oro podría dar un poquito más la puta flor esa no, estaría muy roto eso ya, lo sé, pero da igual me hace ilusión decir ¡ay, no! vale, le he metido W, vale ahora cuando hago flam, me voy para acá y lo matamos no vámonos, vámonos vámonos tienes mucho más dañado qué bueno, si mariconean sí es que yo con Senna siempre juego muy así, tío muy rollo puedo, no puedo, puedo, no puedo, puedo, no puedo que luego a veces me sale mal pero cuando sale bien seguiré a Diana por ahí, ¿eh? yo creo joder, puta flor, coño es que de repente están mirando yo estoy atento al enemigo me voy a dar la flor y no me doy cuenta va, casi le doy mata la flor con la W, fuck mi bala toma, mía mira, me tienes hasta el higo, tío ya, da positísimo las cosas echan, tío juas juas guarda muero, ¿eh? sí, me he pido, me he pido qué putada no, la barrera, joder le he dado la barrera, pero un segundito más tarde aún no tengo esa velocidad me he puesto delante de ti no sé por qué porque vas a morir pero ha sido, yo creo que como soy support soy mi support, tío tengo el corazón del support, tío prefiero que muramos los dos antes que dejarte morir solo eso es yo muero a tu lado pero ya que fedeamos, fedeamos bien efectivamente no, la verdad que me tenía que seguir hacia delante y tú ya estabas muerto pero ha sido una de no me pongo delante para comerme las hostias ya aunque tú mueras da igual así me siento menos mal bala ya si como te pongas en un momento una EWQ y ya te gasta casi toda la barra acaban de vaquear así que a pulsar no lo hago para pasar el rato el cielo no tardará en llenarse osaré sufrir más que el malísimo infierno no tengo ward así que no hay nadie a mid me ha quedado un fin vente a Valorant no ni de coña no me gustan los shooters no me gustan nada nada más soy malo de cojones joder las putas plantas tío si es que me ponen moreno encima ralentiza incluso la Q es que que asco si es solo la planta de la E vale pero no me jodas vale 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 para atrás para atrás muero si no mueres no vale si ja y ese me ha puesto barrera pero me he comido todo el bust puta da bueno al menos esa la va a mía de C que siga farmeando bueno que va que algunas cosas son eternas y yo por ejemplo algunas cosas son eternas cena no porque acabas de morir hija de puta y ya oí mid tío que puto asco la eso jugando midi sabes que no va a haber acción que además eso te pilla hoy no lo he visto en la vida tío juego contigo jajaja y salen cosas raras tío es oro no he llegado al gordo así que me lo he quedado yo pulisín interesante 12 lo diana interesante vale venga morde nice fuck off man saturbia si pero bueno 5-0 vamos hostia a ver yo confío mucho en mi cena la verdad las cosas como son tengo muchísima confianza pero claro bueno es un puto pelo de nadie de aquí ahora pero este caballo sabe disparar buen chico guau pillé la bala desde aquí que guay me encanta eso es que estás tú que me acerco puta flore de los huevos si tío zonea mucho tío no deja acercarse a ver que le roba a minion no es real pero bueno lleva 4 no es una hija de puta toma comentar que no hey mira viene alguien que lo han visto diferente joder que hostia me ha dado hola que hija de puta joder a ver también leesina ahí está un poquito lento muertísimo no 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 Tengo la R Soy gilipollas Soy gilipollas Fallo mío Fallo mío, fallo mío No sé por qué coño he tirado la R ¿Qué ha pasado? No sé, me hacía ilusión Te va la quema ropa Como gilipollas Gracias a mí me ha muerto, qué guay La verdad es que te podría haber salado de puta madre De igual, voy en caballo Ah, no, ya no, no, mierda, se me ha quitado la ilusión Que jo Uah, soy gilipollas Venga, esta vez el lente del oráculo Espérate que vuelvo Ya está, ya ha vuelto a GOP support R de Challenger Sí, es que estoy en demasiado Bajo el elo Lo tengo demasiado bajo Y estas R son de Challenger No son para este elo A ver, esto es para la mente Es más Es más, mi R era más para los suscriptores A ver si daba subterror De pasada Hay un puto comien Eh, hola La vida esquivando Qué hostia te voy a dar Ah Tiene tu clima Tiene tu clima Tío Vale, hay que jugar más curando Porque si no Tiene mucho Tiene mucho Que he cambiado la velocidad del ratón Joder, que asco Odio el puto macro este De mierda Me cambió la velocidad del ratón solo Tío ¿Cómo coño? Me lo quito Se va a tirar A ver Tolae Cuidado, cuidado Que se te mata Si, hija de puta Te mata Qué susto Este lo haré A ver si Buah, Lee Sin Tío Este Lee Sin Es un poco Tolae Que tomo Kraken Ahí se queda La oleada Buah, yo que te iba a pulsar Para joder Eh, cuidado Adiós Lee Sin Y murió Joder Tío Con la puta Cuando no piensan Cuando son ciegos Jaja Vale, me voy a pillar esto Tengo la R ya Pero no hay acción En ningún sitio Mmm, Diana Un caramelito Dos niveles de saca Vale, tengo la R, ¿vale? Buah, lo que se ha curado Con el puto plastar Qué asco No será lo siguiente O quizás Bueno, a mí me da igual Joder, tío Por favor Que acabo de volver Madre, tú Diana No vas a ninguna No, no, no Es que no hacemos nada Ahora mismo Ni de coña Tengo la R, bro Yo que tú Me iría, eh Férate Así que no te puedes ir Tampoco Cuidado Uff Joder, qué ostión Madre, me ha tolido hasta a mí, eh Que lo sepas Pues mira, esa también, eh Qué asco, tío Buah, una R, tío Pero no, no la mato Si hago No, no tengo flash Que si no, flash básico Cuy la mato, pero Tengo que curar Todavía, pero Joder Joder El puto rubio A mí no Pero a ti Que la putada Cuando tienes que farmer Nah, van a romper Cuidado 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 Más aún así, cuando pierden todas las líneas tampoco, bueno Ori es la única que va uno a uno Si Orena va bien, pues una pelea de besugos al medio, lo que nos ha jugado la ha podido matar Nuestro Lissit es poses A lo mejor con Diana bajo torres y se hace fácil Hasta luego, justo lo digo Me va a tocar hacer romarme en breves Hasta donde esta partida Con el Lissing que tenemos, que no sabe llevarlo A ver, sí que es verdad que en este elo me espero cualquier puta mierda, pero o sea, está perdida A ver si sacas ya tu nivel Y no nos meten con un Ranked Vale, cuidado, cuidado, vienen todos Ya te puedes ir marchando, chaval Toda la familia viene Vienen los gitanos Hay un puto camino Pues sí, tengo una puntería de primera No, es que no hacemos una mierda, tío Y encima te ha dado Y este, tío, y nos ha visto Me queda Loni Me queda más Loni que la postura Has mirado tu alrededor y has dicho What the fuck Y la peña Encima que me he quedado porque digo Buah, ha tirado la R y me quedo con ella Y de repente la veo que hace Me cae en plan Hostia Madre Un saludo, Juan Va a salir mal, pero bueno No, tengo la W A ver si con suerte entre tú y Aguanta hasta que esté ya casi Sí, 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 mejor 3, 2, 1 El hostión que te ha dado, chaval Y el que te vas a llevar todo Guau, un poco Está a punto de quedarme, ¿no? Menos mal que justo Me he movido Voy a ver si hay wards Debería haber por aquí, ¿no? Va a comprar Ok De todo me interesa Estaría guay Sí, me voy a pillar la bota ya Debería, sí Taratara, taratara, taratara Garopincha a casita La frontera es impredecible Y yo también Tú, vas otro cuidado Que voy con Senna Que me ponga aquí a meter hostias Como panes a todos Senna está muy broken Mis fortunes he pillado Un par de objetos Está muy broken Hay que tener cuidadito también, ¿eh? Que aquí Somos la polla, chaval Joder, el puto ratón Se me ha vuelto a cambiar Me cago en la puta Tío, el ratón Que asco Voy a desactivar ¿Cómo se desactiva el puto microSD? No tengo ni la aplicación bajada Del este Entonces es difícil Cuidado por aquí Cuidado que este ya hoy también Por la zona Debe estar por ahí esperando Un momento Joder, le he dado un lobo Voy a desactivar un lobo Voy a medir O voy top o voy al top Quiero ese salt down Vale, un puto camión Vale, voy Joder, esa mierda ¿La ha dado mi W? No, no Ololololol He dicho que quieres saltar Un coño Buenísima, nice He dicho mi fortuna No, la puta da Mi Ay, es real Ay, es real No, mira top Puse a full Ya que estoy aquí Como no me da tiempo a vaquear Voy a intentar pusear mid Pero vamos Tampoco Vamos a hacer mucho Dispara primero, dispara después Si puedes, dispara antes Venga, canalla Ya está aquí esta notas Resolación Hay infierno por todas partes Resolación Va por recolectora Desolación Os haré sufrir más que el mismísimo infierno ¿Qué ha pasado ahí, chaval? Qué asco dan Lo vi tarde Vale, la última real me ha dejado De una hostia No lo hago para pasar el rato No se leí, Tachi Un abrazo loco Yo ya estaba quedando Sí Ah, que se vaya Va, te quita uno Vigila bien estas tierras Lo necesitan Estarán varón Estarán varón Me da bien Es muy probable No, no, no Pero estaba Ahí trapeando La frontera es imprede Y yo también Y yo también Te espera No, estaría a guardearle Con el pink al menos Aunque me lo van a joder Pero Sí, se lo están haciendo Se lo han hecho Ajá Ya, oí, quita, coño Venga ¿Cómo di esa mierda, tío? Venga Venga, quítame toda la vida Guapa Qué asco, tío Si es que hay que bajar estas notas Ah, que eran tres Joder Es verdad, que eran tres notas Jajajaja Se la hice No tengo manada No Mira a mí Me daje el puto varón, tío Buah Tía, ganaba full O no No, no, no Buenísima Joder Ojalá el puto Miren en todo el medio Qué asquito, tío Qué asquito Vale Bueno, a mí ya tengo un poquito más de cosas A tope Uh, no me has pillado a mí Lol Qué raro Va a salir ya Qué hijo de puta No, no he quitado nada, tío Se va a meter aquí todo el mundo No, es que no le hago nada Le hago cosquillas, tío Los putos minios me han matado al final Sí Espérate A ver, sí Con suerte Nah, se quedó fuera del rango Qué shit Joder, Oriana Madre mía, Oriana Va, le pillé Qué asco de tentáculo Menos mal que me he salido Si no me he matado a mí también Los minions Ah, quería matarlo al menos, tío Ah, sí Es por eso me he tirado machete Ya, aunque se me lleve una kill Ya ves Un saludo a Drex Un saludo a Anthony Ya ves Cuánto tiempo Los paso en mi canal secundario Chau 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 ¡Gracias!